curiosidades y más presenta talía deja ver sus hermosas caderas con poca ropa talía se ha convertido en una de las cantantes más exitosas en el mundo de la música pues luego de varios años de estar ausente de los escenarios logró sorprender a sus fans con el lanzamiento de su álbum valiente dicho material incluye canciones en colaboración con artistas como carlos ribera gente de zona nati natasha entre otros la artista mexicana además de haber recibido disco de oro por música también se ha convertido en toda una celebridad en las redes sociales debido a las ocurrencias que comparte con sus fans es por eso que ahora salía celebra un año de promoción de su disco valiente y como parte de la celebración a un año de lanzamiento de valiente talía lanzó el vídeo de la canción vikingo con el que pretende impactar de nuevo a todos sus seguidores en el vídeo se puede ver a la esposa de tommy motola con un atuendo radiante que deja ver sus exquisitas caderas que ya están enloqueciendo a sus más fieles fans que no dejan de ver el exclusivo vídeo en el que talía ha decidido verse como una grandiosa griega como se puede observar el vídeo de vikingo no es una superproducción ya que es un trabajo de uno de los fans de la cantante marios de origen griego lo que llama la atención es la figura que talía luce a sus 48 años pues se puede dar el lujo de ponerse bodys que dejan al descubierto sus caderas celebrando así el aniversario de valiente y yo recibí este vídeo como regalo hecho por uno de ustedes para todos nosotros a mi fan griego marios muchísimas gracias por esta sorpresa de una de mis canciones favoritas vikingo que compuse para mi disco valiente que lo disfrute y ahora a seguir festejando así escribió talía demostrando su alegría por el vídeo de vikingo cabe destacar que con vikingo sumarán seis temas promocionados del álbum junto no me acuerdo lento lindo pero bruto qué ironía y ahí que en conjunto es una de las mejores producciones que ha realizado la cantante en el mundo de la música sin olvidar el gran éxito que tuvo no me acuerdo junto a nati natasha a ti que te pareció este vídeo que le hizo su fan griego a talía nos gustaría saber tu opinión si fue de tu agrado este vídeo dale me gusta compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal soy carla hasta la próxima